¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una situación especial en este entorno, eso es obvio. Y he decidido partir por aquello, contándoles que obviamente no estoy en casa, estoy en unas condiciones más rudimentarias, más rudimentarias aún, que las que utilizo normalmente para grabar, y esto es porque estoy fuera de casa por vacaciones. De hecho estoy en Francia ahora. He tenido la suerte de poder recorrer parte del sur de Francia, que no lo conocía. De ahí el bronceado también, que llevo en este momento. Y aprovechar un poco el verano europeo, dado que en Chile, en Sudamérica, es invierno todavía y hace frío. Pero bueno, me he logrado escapar de aquello. Y estando acá, en París, hace unos días, y ahora de vuelta solo por un día, antes de partir de nuevo para una vuelta ya definitiva y de nuevo al sur del mundo, quise buscar algunas tiendas para comprar música, para comprar algunos títulos que son más esquivos, diría yo, en mi caso, en Chile. Y tuve la mala suerte de que el propietario de Sam Records, que era donde quería ir, porque quería comprar allá mismo el Ascensors por Le Chaffaut, de Miles Davis, esa música de la película de Louis Molle, que es un antecedente de The Kind of Blue en varios aspectos, bueno, tenía cerrada la tienda porque tuvo una pérdida familiar y, bueno, prefirió atender aquello, obviamente, así que esa tienda va a estar cerrada en este periodo en que yo voy a estar yendo y viniendo de París. Y por otro lado, también la tienda Jazz Corner, que era otro de mis destinos, está cerrada por lo mismo, por vacaciones, ¿sí? Así que, finalmente, he optado por ir a algunas tiendas específicas de discos audiófilos y, afortunadamente, llegué a Reynasens, donde me atendió muy amablemente su propietario, Dennis. Estuve hablando con él, es muy entusiasta, él vende artículos de Hi-Fi, específicamente para escuchas analógicas, más que nada, bueno, también tiene algunos amplificadores y otros equipos dirigidos a streaming y otras tecnologías, pero se centra bastante en tornamesa. Y una de las cosas que vine a buscar acá fue reediciones Speaker Corners o Pure Pleasure, porque en Chile, yo creo que en la mayor parte de Sudamérica, como no hay una distribución oficial de Universal o de Warner o de alguna de las grandes compañías, y son estas, me refiero a Speaker Corner y Pure Pleasure, compañías pequeñas de una distribución normalmente muy limitada y tiene que estar conducida por alguien que quiera hacer esa distribución, no llegan con facilidad y mucho menos a precios convenientes a Chile. Entonces decidí comprar un par de discos, algo de lo que ya había hablado anteriormente. Y esto converge también, bueno, les voy a mostrar, los discos son efectivamente Speaker's Corner y los dos son de Ornette Coleman, ¿sí? Uno es The Shape of Jazz to Go, que no sé si lo había mostrado antes en el canal, este lo tengo en Compact Disc, pero decidí comprarlo en esta edición de Speaker's Corner. Y el otro es Free Jazz, que cuando hice el Vinyl Tag 2022, lo mostré en un Compact Disc, porque era el disco que decidí señalar como el que tenía una carátula troquelada, precisamente porque dentro viene esta pintura Luz Blanca de Jason Pollock, ¿sí? Y está troquelado en un Compact Disc, que a su vez también venía troquelado de esa edición Rhino de Aniversario 50. Este es Ornette Coleman también, Free Jazz con Double Quartet of Ornette Coleman. Entonces quería hablar un poco sobre todo, quería hablar un poco sobre las ediciones primero que nada. Efectivamente en Europa es mucho más fácil, obviamente, encontrar Speaker's Corner y Pure Pleasure a valores que son más accesibles, eso lo había comentado yo en el video respecto a precios de reediciones audiófilas. Voy a dejar el link también acá para que ustedes puedan revisarlo. Y esa es una de las razones por las que decidí volcarme por Speaker's Corner en este caso. Y la otra razón también estaba un poco orientada por un video reciente del canal Baraka P-Dub de Paul, que es un audiófilo y coleccionista y que hace poco hizo una referencia y un análisis, digamos, de lo que está haciendo actualmente donde coloca música para escuchar vía YouTube, que bueno, ya se puede cuestionar obviamente porque la calidad que puede otorgar el sampleo de YouTube obviamente afecta lo que él va grabando de los discos que compara. Pero pensemos que los afecta del mismo modo o bueno, como sea. Igual es un ejercicio entretenido, ¿sí? Y él hizo un ejercicio comparativo de ediciones de Speaker's Corner con otras ediciones, incluyendo Mofai, ¿sí? Otras ediciones audiófilas. Y bueno, la idea es que la gente saque sus conclusiones, pero el punto principal era hablar de este sello, esta editora alemán que normalmente prensa en Pallas, una de las mejores, si no es que no es la mejor planta de prensado del mundo en general en calidad, y que suele trabajar con masters 100% analógicos. De hecho, lo que dice acá normalmente y lo que está dentro del impreso que viene en el interior es This LP, este LP es una producción enteramente analógica, ¿sí? Y a partir de las cintas maestras, cintas máster originales, hechas en los mejores estudios de masterización alrededor del mundo, y una masterización analógica pura, audiófila, en un vinilo de 180 gramos prensado en Pallas y eso. Sonrío ahora porque uno de los comentarios permanentes en el video de Paul es ¿Qué tan analógico es lo analógico en la actualidad después de este terremoto de Mobile Fidelity? Y claro, esa es una pregunta que uno hace recurrentemente, pero la verdad es que en este caso, en el caso de las masterizaciones que maneja Speaker's Corner, uno tiene confianza porque precisamente el catálogo Warner, digamos Atlantic y otros sellos, que maneja ampliamente Speaker's Corner y Pure Pleasure también, es un catálogo cuyos masters y cuyos cortes a Zetato los ha hecho en general Kevin Gray, ¿sí? Y ese es el caso para estos dos discos, para The Shape of Just to Come y para Free Jazz, ambos en la zona muerta del vinilo tienen la firma de Kevin Gray, dice At CA, At Coherent Audio, que es el estudio de Kevin Gray donde él realiza los cortes, las masterizaciones y los cortes a Zetato. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede tener la confianza de que efectivamente se trata de los masters originales y que posteriormente fueron trabajados por Kevin Gray y que esto se fue a Palace. No sé, no se sabe si se fue el master Zetato o se fueron partes metálicas, si las matrices metálicas. Yo me gustaría pensar que eso fue el lacquer, eso fue el master Zetato a Alemania, donde Palace produce el resto del procesamiento y el prensado finalmente. Eso en cuanto a Speaker's Corner y la conclusión es que es un, junto con Pure Pleasure, pero particularmente Speaker's Corner, es un sello, una editora que está muchas veces bajo el radar, es difícil de conseguir, como digo yo, en Sudamérica, pero cuando uno puede tener acceso, yo creo que es algo que vale la pena 100%, porque el trabajo que realizan en general es impecable y una crítica que realiza él y que yo hasta cierto punto comparto es el hecho de que los carátulas son normalmente muy sencillas y claro, son muy sencillas porque es un sello que trata de reproducir a cabalidad las características que tenía originalmente el disco, la primera edición, incluyendo la galleta, y como les digo, aquí en La Zona Muerta aparece la firma de Kevin Gray. Esto para el disco The Shape of Just to Come. Obviamente viene aquí en la clásica funda de Palas, lo mismo para el otro disco, un pequeño temblor ahí del camarógrafo. Entonces, ese es un primer apunte en relación específicamente a las ediciones. Bueno, este es Gateful, obviamente, para mantener 100% la reproducción de los discos originales. Ahora, en cuanto a la música, de esto que decidí comprar aquí en París. Bueno, esto es música que a mí me gusta profundamente, ¿sí? No es música fácil de escuchar, pero cada vez que lo escucho, o sea, para mí sí en este punto, porque si bien en algún momento generó la música de Ornette Coleman un cierto... trastocó, digamos, perturbó la escena del jazz en los Estados Unidos en este prodigioso año 1959, en el que fue lanzado The Shape of Just to Come, mismo año de The Kind of Blue y de tantos otros discos referenciales. El caso es que esta música, finalmente, yo creo que ha ido, fue permeando durante los años sobre muchos músicos. Y uno en la actualidad escucha a Pat Metheny, o escucha a John Scofield, o escucha a Bill Frizzell, por nombrar guitarristas, o escucha una serie de saxofonistas, incluyendo el mismo Joshua Redman, por ejemplo, y directamente por su padre, Doug Redman, y desde ahí a Ornette, y a músicos de diferentes, o Dave Douglas, por ejemplo, y escucha la música de Ornette Coleman, es decir, la música de Ornette Coleman no fue un incidente aislado, por lo menos la que hizo en estos años, entre el 58 y el 62, 63, sino que es música que llegó para quedarse. Esto es una piedra angular dentro del jazz moderno, ¿sí? Más allá de que uno a lo mejor no disfrute a priori, y no tiene por qué hacerlo tampoco, un disco como The Shape of Jazz to Come, o menos el doble cuarteto Free Jazz de Ornette Coleman. Este disco para mí, que es del 59, como les digo, The Shape of Jazz to Come, si uno va a comprar un solo disco de Ornette Coleman, en mi caso yo recomendaría que fuese este. Hay muchos discos que son referenciales de aquella época, Change of Century, This is Our Music, por ejemplo, pero este disco contiene piezas, bueno, primero que nada contiene una pieza hermosísima que es Lonely Woman, ¿sí? Y aparte de eso, una serie de otros temas con moods muy variados, pero todos recogiendo de una manera muy madura, ya, lo que era el aporte de Ornette Coleman. Este es un disco, bueno, cuarteto clásico, sin piano, ¿sí? Donde está Don Cherry, el compañero de armas permanente durante esta época de Ornette Coleman en trompeta, y está Charlie Hayden en contrabajo y Billy Higgins en batería. Y este otro disco que para muchas personas se hace más difícil de escuchar consiste en el cuarteto de Ornette Coleman ampliado con otro cuarteto, tocando simultáneamente, pero no hay que confundirse dentro de eso porque hay una estructura bastante clara en Free Jazz desde mi punto de vista, y eso es evidente. Los otros cuatro músicos que están acá son Ed Blackwell en batería, Scott Lafaro en contrabajo, está Freddie Howard en trompeta y Eric Duffy en clarinete bajo. Y lo que ocurre es que los dos cuartetos, no con la misma distribución, digamos, en el estéreo, están situados en ambos lados, quiero decir, por ejemplo, en un lado está Billy Higgins, Scott Lafaro, está Don Cherry y Ornette Coleman, y en el otro está Ed Blackwell, Charlie Hayden, Freddie Howard y Eric Duffy. Entonces, estos dos grupos, estas dos agrupaciones, digamos, que salen aprovechando esta tecnología del estéreo también, todo revolucionario, desde la portada en adelante, hasta el uso de la tecnología del estéreo y colocar las dos bandas, por decir así. Trabajan una composición colectiva, efectivamente, en base a unas fanfarrias que venían ya predispuestas, predispuestas, pre-señaladas, propuestas ya por Ornette Coleman, para hacer una gran pieza que es Free Jazz, que fue dividida, digamos, artificialmente por las limitaciones del vinilo, en Free Jazz Parte 1 y Free Jazz Parte 2, pero que en la reedición de los 50 años que mostré yo en el video pasado, respecto al Vinyl Tank, que igual lo voy a dejar acá, en esa edición está como una sola pieza continua, el Free Jazz, cosa que se agradece bastante, la pieza Free Jazz Parte 1 y Parte 2. Aquí está fragmentada, como les digo, por las limitaciones del vinilo. ¿Por qué decía hace un momento que no es tan difícil de escuchar? Porque la verdad es que mantiene una estructura bastante clara en base a fanfarrias y un solista principal. Más allá de que todos aporten dentro de aquello, hay un solista principal, las secciones rítmicas igual están muy claras, porque es Charlie Hayden el que realiza la labor de Bajo la Tierra, es la amalgama de todo este disco, mientras que Scott Lafarro está haciendo un piscicato permanente, una labor mucho más creativa, incluso un poco más disruptiva en el contrabajo. Está Billy Higgins y Ed Blackwell intercambiando bastantes roles de batería y percusión, claramente. Es decir, no hay dos baterías tocando intensamente. Normalmente hay una batería que está haciendo ritmo y una batería que está dibujando una percusión, digamos, mucho más impresionista. Nunca tocan de una manera conflictiva, en absoluto, los músicos, de modo tal que se genere una cacofonía que uno advierta, sino que hay un trabajo colectivo permanente. Es decir, después de cada fanfarria hay un solo de alguno de los músicos que predomina. Y los otros colaboran al discurso de ese solista. Entonces, si uno lo escucha con cuidado, si uno lo escucha con paciencia, genera complicidad también por esta obra. Y deja de ser una obra que, como es para muchos, una obra que es demasiado densa o demasiado pesada, en absoluto. A mí me llama mucho la atención el hecho de que Eric Duffy, que muchas veces mantiene un discurso, digamos, disruptivo, frente a otros contextos, acá acaba siendo una pieza bastante ortodoxa, digamos, en su discurso. Desde un punto de vista rítmico, sobre todo. Se suma mucho al walking de Charlie Hayden para hacer un discurso a medio y un tempo, ¿sí? Bastante ordenado. A diferencia, como les digo, de lo que hace en contextos que son mucho más straight, donde él es la pieza, digamos, que rompe el esquema. Aquí no. Aquí parece una pieza, digamos, que vuelve todo más convencional. Freddy Havard es un genio, para mí, de deductibilidad, de sumarse a cualquier tipo de corriente jazzística en esta época con creatividad. Y Ornett Coleman y Don Cherry haciendo lo que saben hacer, que es crear estas dinámicas de folclore, digamos, de expresividad en sus instrumentos. De una forma que yo creo que nunca se había hecho ni se volvió a hacer, a menos que sean bandas de ellos mismos, ¿sí? Así que es una invitación a escuchar estos dos discos. Yo creo que las dos ediciones que estoy mostrando ahora, de Speaker Corners, valen mucho la pena. Como les digo, son cortes analógicos de Kevin Gray, hecho en Coherent Audio. Las carátulas en general, como les digo, reproducen las carátulas originales. Las materializaciones son muy buenas. Y son dos discos totalmente referenciales dentro de la historia del jazz. Ambos, ¿sí? Uno como el disco referencial del cuarteto de Ornett Coleman y el otro como una pieza clave dentro del desarrollo del jazz en general. Así que, bueno, eso les tengo para hoy. Lamento las condiciones. Espero que lo entiendan de grabar este video. No quise abandonar el canal por el hecho de estar de vacaciones. Espero poder hacerme de algunos discos más. Tal vez aquí en París, Speaker Corners. Speaker's Corner. Siempre lo digo más, me parece. Esto es Speaker's Corner. Eventualmente algo de Pure Pleasure. Me gustaría también comprar algo de Sam. Bueno, son un par de cosas que me gustaría tener de Sam Records. No sé si llegaré a encontrarlas acá a un precio más o menos conveniente. Les digo también, les cuento, esto fue también a un precio que tuvo, pude acceder a ello a un precio bastante económico. 35, 36. No, el total fue 65 por los dos. 65 euros. Donde Dennis allá en la tienda que les menciono. Entonces, espero que nos volvamos a encontrar pronto. No sé si será ya en el estudio de Surcos de Jazz, pero seguro les voy a tener algún otro material para comentar. Que estén muy bien y nos vemos más adelante.